¡Muy bien! ¿Quién quiere reventar granos? Pero, ya sabes, sin dejar marcas. ¡Oye, chica rica! ¡Deja algunos granos para el resto! ¡Cuidado! ¡Oh, tienes un poco en la cara! ¡Justo ahí! ¿Quién sabe? ¡Tal vez sea bueno para la piel! ¡Oh, qué grosera! Bueno, haremos nuestros propios juguetes. Solo toma slime y envuélvelo. Ahora necesitamos una base. ¡Prepara tu pegamento! Es como una clara. Solo agrega la yema. ¡Uh, quedó bien apretujable! Pero, ¿qué es una funda de celular sin un celular? ¡A eso llamo ser multitarea! ¡Qué lindos! ¡Estos dinosaurios bebés están listos para saludarte! ¿Crees que tengan hambre? ¡Dales un bocadillo! ¡Buena puntería! ¡Y son geniales para el papel picado! ¡Salud! ¡Miren eso! ¡Un rollo de papel higiénico gratis! Solo dale color y métele un globo. ¡Ya que estamos, dibujémosle una cara! ¿Qué tal unos bigotes? ¡Ah! ¡Es un bonito conejo rosado! ¡Está tan feliz de verte que prácticamente va a estallar! ¿Alguna vez habías visto una oruga tan rápida? ¡Ven! ¡El tango se baila de a dos a moverse! ¿Acaso está buscando orugas de verdad? ¡Mejor prueba esto! ¡Enrolla pañuelos de papel! ¡Usa tus marcadores favoritos para dibujar un patrón! ¡Con puntos incluidos! ¡Mira! ¡Es una pequeña oruga! ¡Sólo pégale un palito para que se mueva! ¡Vaya! ¡Un unicornio! ¡Y es tan esponjoso! ¿Alguien más quiere ver qué hay dentro de él? ¡Después de todo, nunca se sabe cuándo habrá un premio! ¡Felicidades! ¡Es un Huggy Wuggy! ¡Asumo que se parece más a su padre! ¡En la otra esquina tenemos espuma de afeitar! ¡Y eso no es todo! ¡Agrégale pegamento! ¡Un poco de colorante comestible no lastimará! ¡Y jabón de manos! ¡Mezcla todo! ¡Es hora de mancharse las manos! ¡Oh! ¡Casi olvido la mejor parte! ¡El premio escondido! ¡Vamos! ¡Tenemos suficiente slime para toda una caja de juguetes! ¡A eso llamo, moda funcional! ¡Este pendiente tiene botones listos para que juegues con ellos! ¡Y tiene uno para cada oreja! ¡Mmm! ¡Este paquete de goma de mascar puede ser lo que necesitamos! ¡Prácticamente fue hecho para ser transformado en maíz! ¡Recuerda! ¡Todo es mejor con ojos chistosos! ¡Es decir, si el maíz puede tener granos, ¿por qué no ojos? ¡Y hablando de granos, es hora de reventarlos! ¡Estas ranas de juguete siempre están de ánimos para bailar! ¡Toda la pandilla está aquí! ¡Si no puedes acostarte, la fiesta nunca se termina! Bueno, podemos jugar con el globo. ¡Solo recuerda atarlo! ¡Oh, tengo una mejor idea! ¡Toma unos adornos de pecera! ¡El pez no los extrañará! ¡Llena el globo! ¡Asegúrate de que no se mueva de su lugar! ¡Ahora ínflalo! ¡Y esto es importante! ¡También átalo! ¡Sabe moverse, pero necesita accesorios! ¡Es una oveja! ¡Y trajo a sus amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Sí! ¡Una pelota apretucable! ¡Solo mira cómo se estira! ¡Y eso es antes de que la cortemos! ¡Vamos! ¡Vamos, botes de basura! ¿Qué tienes para nosotros? ¡Guau! ¡Palitos de ule en slime! ¡Solo necesitamos los patos! ¡Entren al globo! ¡Por supuesto, todo mejora con brillantina! ¡Y la pasta dental transparente tiene la textura perfecta! ¡Cómo la hacemos aún más apretucable! ¡Métela en algo con agujeros como un calcetín! ¡Miren todo ese brillo! ¡Oh, es un pato! ¡Vaya cuántos pop-it! ¡Mira ese de ahí abajo! ¡Guau, se ve divertido! ¿Qué tal si lo compartes? ¡Disculpa! ¡Huggy Wuggy! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Apoya cartón en el suelo! ¡Hora de la alfombra dorada! ¡Ahora hagámosle unos cuantos agujeros! ¡Necesitaremos unos círculos! ¡Córtalo hasta el medio! ¡Y pliégalo para formar un cono! ¡Apóyalo sobre los agujeros! ¿Y qué tal si lo transformamos en una piña? ¡Presiona esos botones! ¡Y también desde el otro lado! ¡He oído hablar de cucharas de plata en la boca! ¡Miren esa snitch dorada de juguete! ¡Vaya! ¡Un símbolo de dinero! ¿Alas de águila? ¿Una estrella? ¡Cuando hablamos de spinners, a esta chica le gusta el lujo! ¡Oye, ten cuidado! ¡Oh! ¡Podríamos haber jugado con eso! ¡Y tal vez podamos! ¡Apóyalo en un material para moldear! ¡Quítalo y deja solo la parte del medio! ¡Llena el molde con resina! ¿Qué tal si le agregamos brillantina antes de que se seque? ¡Ahora tenemos un fidget spinner personalizado! ¡Y es igual de brillante! ¡O tal vez más! ¿Ya es hora de almorzar? ¡Cuidado! ¡Las bananas no son tan resistentes! ¡Pero esta sí! ¡Un juguete apretucable! ¡Oh! ¡Mira cómo se estira! ¡Pero hasta ella tiene límites! ¡Sin embargo, no hay razón para desperdiciar esas perlas de agua! ¡Esta botella vacía es el lugar perfecto para ellas! ¡Solo agrégales refresco! ¡Ciérrala bien y comienza a apretar! ¡Pero recuerda, todo tiene sus límites! ¡He oído hablar de perros salchichas! ¡Pero esta es una salchicha muy larga! ¡Y parece que tiene a toda la manada! ¡Juguemos con los unicornios! ¡Pronto se convertirán en un pretzel! ¿Queda algo en el bote de basura? ¡Unas tiras de cartulina! ¡Toma dos y dóblalas para formar un cuadrado! ¡Agrégale una cara! ¿Qué tal un gatito? ¡Necesitaremos ojos! ¡Después de todo no es un topo! ¡Unas patas también ayudarán! ¡Tenemos un gato y un perro saltarines! ¡Oh, qué bonitas bebidas! ¡Son tan apretujables! ¡Creo que la última era real! ¡Tal vez podamos darle uso a este popote! ¡Después de todo, no hay que desperdiciar! ¡Llena una bolsa con jabón de mano! ¡Ya que estamos, agrégale algunas pelotas! ¡Un marco también le vendrá bien! ¡Dale una cara! ¡Algo un poco animalesco! ¡No olvides el popote! ¡Hora de apretarlo! ¡Sólo podría ser mejor si pudieras beberlo! ¡Qué cosas tan caserantásticas! ¡Hasta la próxima!